No, no puedo negarlo amor, estoy pensando en ella Aunque no quiera aceptar, sigue estando aquí Aún vive adentro de mis sueños, no se aleja de mí No, no puedo lograrlo amor, que no me duela Es tan difícil de arrancarme su recuerdo Te quiero y no se me hace justo, besarte a ti pensando en ella Solo dame tiempo, para sacarla de mi pecho Para arrancarla de aquí adentro Para dejar de estar soñando con su amor Solo dame tiempo, para huir de su recuerdo De acostumbrarme a tus besos Sé que al final mi corazón, la va a olvidar Solo dame tiempo No, no puedo lograrlo amor, que no me duela Me es tan difícil arrancarme su recuerdo Te quiero y no se me hace justo, besarte a ti pensando en ella Solo dame tiempo, para sacarla de mi pecho Para arrancarla de aquí adentro Para dejar de estar soñando con su amor Solo dame tiempo, para huir de su recuerdo De acostumbrarme a tus besos Sé que al final mi corazón, la va a olvidar Te necesito, no quiero estar solo Solo dame tiempo, para sacarla con tu amor Solo dame tiempo Solo dame tiempo, para sacarla con tu amor Por las cosas de la edad, por dudar de mi verdad Te fuiste ayer, dejaste mis brazos por un amanecer Ahora cuentan por ahí, que cambiaste hasta tu forma de vestir Que a alguien adornas con tu sonreír Ya no me mandes decir, que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde, si quieres volverme a ver Invéntame, y obligalo a que te ame como yo Construye con tus años de existir Hazle sentir, lo que en mi te gustó Invéntame, y dale como a mi un beso a él A ver si se te eriza igual la piel Invéntame, inventa lo que un día pudimos ser Ya no me mandes decir, que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde, si quieres volverme a ver Invéntame, y obligalo a que te ame como yo Construye con tus años de existir Hazle sentir, hazle sentir, lo que en mi te gustó Invéntame, y dale como a mi un beso a él A ver si se te eriza igual la piel Invéntame, inventa lo que un día pudimos ser Invéntame, inventa lo que un día pudimos ser Desde el amor de ayer, ya todo se acabó Entre tú y yo, no queda nada Y te voy a suplicar, que por favor no insistas más Ya no pierdas tu tiempo, no lo conseguirás Si te preguntas por qué, es que yo no te quiero más Simplemente que también existe en mí la dignidad Y es que no quiero volver a equivocarme Volver no está en mis planes Ya no quiero amar, ya es demasiado tarde Y es que no quiero volver a vivir lo mismo Si ese era mi destino No pienso volver a caer en este triste abismo Si me preguntas por qué, es que yo no te quiero más Simplemente que también existe en mí la dignidad Y es que no quiero volver a equivocarme Y es que no quiero volver a equivocarme Volver no está en mis planes Ya no puedo amar, ya es demasiado tarde Y es que no quiero volver a vivir lo mismo Si ese era mi destino No pienso volver a caer en este triste abismo Desde atrás porque te quiero más Y es que no quiero volver a bajar en este triste abismo ¿Qué te puedo decir si mi corazón también ha sufrido una desilusión? No te puedo ayudar si yo estoy peor, ahora lo que quiero es enmendar mi error. De haberte entregado todo lo que soy, de perder casi siempre en el amor. Yo solo sé que nadie se ha muerto de amor, aunque a veces es cruel y nos causa dolor. Yo solo sé que nadie se ha muerto de amor, porque veme aquí, yo sobreviví. Yo solo sé que nadie se ha muerto de amor, ¿qué te puedo decir? No te aconsejaré. No hay fórmula que te ayude a olvidar, el host o el diente se fue. No te puedo ayudar si yo estoy peor, ahora lo que quiero es enmendar mi error. Yo solo sé que nadie se ha muerto de amor, aunque a veces es cruel y nos causa dolor. Yo solo sé que nadie se ha muerto de amor, porque veme aquí, yo sobreviví. Yo solo sé que nadie se ha muerto de amor, ¿qué te puedo decir? Yo solo sé que nadie se ha muerto de amor, como yo sobreviví. ¡Suscríbete! Me da coraje verla, fingir que no la quiero Aceptar que hay una fuerza, que me doblega el perro Me da coraje verla, ocultar lo que siento Esconderme tras la puerta, que no sepa que la veo No se que me pasa, cuando se me acerca El valor me hace falta, me tiemblan las piernas Maldito miedo, invades mi cuerpo, me paralizas cuando me le acerco Maldito miedo, como te pierdo, ya me cansé de enredarme en tu juego Maldito miedo, me robas el aire, cuando me atrapas no puedo ganarte Maldito miedo, como arrancarte, para decirle que la quiero Maldito miedo, maldito miedo Maldito miedo, como te pierdo, dale me cansé de enredarme en tu lugar Maldito miedo, como te pierdo, me atrapas no puedo ganarte en mi lugar Maldito miedo, como te pierdo, me atrapas no puedo ganarte en tu lugar Cuando se me acerca, el valor me hace falta, me tiemblan las piernas Maldito miedo, invades mi cuerpo, me paralizas cuando me le acerco Maldito miedo, no te pierdo, ya me cansé de enredarme en tu juego Maldito miedo, me robas el aire, cuando me atrapas no puedo ganarte Maldito miedo, no puedo arrancarte para decirle que la quiero Maldito miedo, maldito miedo Maldito miedo, me robas el aire, cuando me atrapas no puedo ganarte Maldito miedo, me heartar, me robas el aire Para mí, era solo mujer que apagaba todos mis deseos Creíme bastaba su cuerpo y ahora lo veo Hoy que no está junto a mí, no puedo apartar los minutos de mi pensamiento Para mí, era muy diferente, yo daba por ella mi vida Siempre estuve a sus pies y jamás intenté hacerla mía Con una sombra yo huí, la cuidaba hasta del mismo viento por no ver la herida Por no decirle que la amaba, pero también buscó tu brazo No más por pensar tan solo en su alma, igual que tú estoy hecho pedazo Ninguno de los dos, supo cómo retenerla Ninguno de los dos, tiene derecho a hablar mal de ella Ninguno de los dos, le dio todo lo que buscaba No ha sido más que culpa nuestra, si ya necesito a los dos para sentirse amada No ha sido más que culpa nuestra, si ya necesito a los dos, no ha sido más Música Música Por no decirle que la amaba, ella también buscó tus brazos No más por pensar tan solo en su alma, igual que tú estoy hecho pedazo Ninguno de los dos, supo cómo retenerla Ninguno de los dos, no ha sido más que culpa nuestra, si ya necesito a los dos para sentirse amada Ninguno de los dos, le dio todo lo que buscaba Ninguno de los dos, no ha sido más que culpa nuestra, si ya necesito a los dos Ninguno de los dos, no ha sido más que culpa nuestra, si ya necesito a los dos Ninguno de los dos, no ha sido más que culpa nuestra, si ya necesito a los dos, no ha sido más que culpa nuestra Todo el tiempo estoy pensando en ti mi amor ¿Cómo te atreves si eres tú quien mantiene vivo a mi corazón? Si yo te di mi mundo entero, ¿a poco se te olvidó? Fui yo ¿Quién te enseñó a amar? ¿Quién te enseñó a besar? ¿Quién te hizo sentir mujer por primera vez? Ahora me pides que te deje de querer No es justo amor para mi corazón Dime cuál fue el error y te pido perdón Porque tomaste esta cruel decisión Yo te di mi vida para... Para que tú fueras siempre feliz Sin condición No es justo amor para mi corazón Si yo te di mi mundo entero, ¿a poco se te olvidó? Me fui yo ¿Quién te enseñó a amar? ¿Quién te enseñó a besar? ¿Quién te hizo sentir mujer por primera vez? Ahora me pides... Ahora me pides que te deje de querer No es justo amor para mi corazón 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 No puedo dejar de pensar que no debo de amarte Pero es imposible no amarte después de encontrarte Yo sé que tan solo es mi culpa, jamás pretendí a enamorarme Yo sé que te duele mirarme y que no puedas amarme Imagíname a mí que soporto el dolor de mirar los besares a los dos Imagíname a mí que he sentido morir cada vez que he soñado tu amor Imagíname a mí que sé bien que jamás tus besos me podrás entregar Imagíname a mí que fui yo quien perdí Cómo me vine a enamorar de ti Yo sé que tan solo es mi culpa, jamás pretendí a enamorarme Yo sé que te duele mirarme y que no puedas amarme Imagíname a mí que soporto el dolor de mirar los besares a los dos Imagíname a mí que he sentido morir cada vez que he soñado tu amor Imagíname a mí que sé bien que jamás tus besos me podrás entregar Imagíname a mí que fui yo quien perdí Cómo me vine a enamorar de ti Hay unos ojos de ellos que para mí son dolos ceros Qué lástima que cuando miran no me miran para amar Sabes que por ti daría la vida Me partiría en mil pedazos solo por tu amor Tú sabes que por ti moriría Que sin ti mi vida es agonía Y tú sabes lo que estoy sufriendo Por alcanzar tu amor Si me dieras solo un momento Para explicarte lo que siento Y tú lo que decir Sería la mujer más feliz Solo quiero que comprendas Traigo muy buen argumento Y por dentro llevo un sentimiento Que solo es para ti Amor Sabes que por ti daría la vida Me partiría en mil pedazos solo por tu amor Tú sabes que por ti moriría Yo diría que sin ti mi vida es agonía Y tú sabes lo que estoy sufriendo Por alcanzar tu amor Si me dieras solo un momento Para explicarte lo que siento Y tú que te haría la mujer más feliz Y tú sabes lo que estoy sufriendo Y tú sabes lo que estoy sufriendo Por alcanzar tu amor Y tú sabes lo que estoy sufriendo Y tú sabes lo que estoy sufriendo Y tú sabes lo que estoy sufriendo Gracias por ver el video.